Importante. Este video no toma en cuenta la historia del anime. Las reglas y reglas especiales están en la descripción. Cualquier duda, preguntar en la caja de comentarios. Inicia el combate. Annabelle decide usar a su Alakazam. Ash decide usar a Corfish. Corfish inicia la ofensiva con Martillazo, que es contrarrestado por Puño Certero. Corfish sigue con Rayo Burbuja, pero nuevamente es anulado con Psico Rayo. Corfish se lanza contra Alakazam para usar Agarre. Sin embargo, Alakazam usa Psíquico para atraparlo y lo lanza al cielo. Pero antes de caer, Corfish logra recomponerse y conectar con Rayo Burbuja. Alakazam usa Recuperación para restaurar un 50% de salud. Corfish aprovecha y usa Martillazo. Alakazam quiere repetir con Puño Certero. Sin embargo, esta vez Corfish esquiva a último segundo y conecta de lleno. Alakazam rápidamente se repone y le conecta con Psico Rayo, confundiendo a Corfish. Alakazam quiere rematar con Puño Certero, pero Corfish logra golpear con Martillazo estando confundido. Ash regresa a Corfish y lo saca inmediatamente para quitarle la confusión. Corfish da el golpe de gracia con Rayo Burbuja. Alakazam está fuera de combate. Anabel decide usar a Metagros. Corfish inicia con Rayo Burbuja, pero Metagros esquiva. Metagros conecta con Puño Meteoro. Corfish está fuera de combate. Ash decide usar a Tauros. Tauros inicia rápidamente con Derribo. Metagros responde con defensa férrea, duplicando su defensa física y aguantando mejor el golpe. Tauros no se rinde y sigue con Cornata. Metagros lo intercepta con Puño Meteoro. Pero Tauros esquiva a último momento y conecta. Tauros quiere rematar con Derribo, pero Metagros responde con Hiperrayo. Tauros usa doble equipo para esquivar. Sin embargo, es inútil. Metagros está cansado por usar Hiperrayo. Tauros aprovecha para conectar con Cornata. Metagros sale volando y usa Puño Meteoro en el aire. Tauros lo recibe con Derribo. Ambos impactan. Ambos Pokémon están fuera de combate. Anabel usa a su último Pokémon, Espeon. Ash también usa al suyo, Pikachu. Pikachu. Pikachu inicia la ofensiva con ataque rápido. Espeon también usa ataque rápido y esquiva a Pikachu para luego conectar de lleno. Pikachu sigue con cola férrea, pero Espeon también imita a Pikachu, ganando el choque. Pikachu continúa con Rayo y nuevamente Espeon lo repele. Espeon gana el choque y conecta con electrocañón. Pikachu insiste con Rayo. Espeon lo esquiva y eleva a Pikachu con psíquico, golpeándolo contra el techo. Pikachu se acerca con ataque rápido. Espeon nuevamente lo eleva con psíquico, pero esta vez Pikachu logra reponerse en el aire y se posa sobre la iluminación. Pikachu aprovecha esto y usa Rayo para apagar las luces. Pikachu en la oscuridad logra conecta con Rayo. Espeon corta el movimiento con electrocañón y lo vuelve a usar repetidas veces. Pikachu esquiva todas y conecta nuevamente con Rayo. Pikachu sigue con la ofensiva y conecta cola férrea. Pikachu usa placaje eléctrico con todo. Espeon intenta frenarlo con electrocañón, pero es inútil. Pikachu golpea de lleno. Espeon está fuera de combate. Ash gana la batalla y obtiene su símbolo dorado. Iniciamos con el análisis. Este fue un combate bastante normal. Personalmente no lo recordaba, pero no está nada mal. Ver en acción a un Pokémon que usa telepatía siempre es interesante de ver, aunque no influya en nada al momento de analizar. En este combate hubo dos Pokémon que resaltaron. Hablo de Metagross y Pikachu. Lo de Pikachu y su daño exagerado ya es común en este tipo de análisis. No hay mucho que comentar sobre esto que no se haya dicho antes. Por otro lado, Metagross fue debilitado con un porcentaje ridículo. Esto se debe principalmente a que Tauros solo lo atacó con movimientos de tipo normal. Esto es tan evidente que Mei lo resalta al momento. Por ello se me hace extraño que Ash solo usara ataques tipo normal. Personalmente pensé que su estrategia se iba a basar en conectar con Fisura, que es un movimiento de tipo tierra que derrota instantáneamente al rival si llega de golpear. Al momento de analizar el combate, sinceramente pensé que Corfish terminaría con un porcentaje alto al enfrentarse a Alakazam, pero evitó mucho daño al esquivar e ir a la ofensiva siempre. Dicho esto, si el combate siguiese las reglas de los juegos, sería de la siguiente manera. Corfish y Alakazam no terminaron su combate. Metagross derrotó justamente a Corfish con puño meteoro. Tauros no vencía a Metagross. De hecho, Metagross derrotaba a Tauros con puño meteoro. Y, por último, Espeon dejaba fuera de combate a Pikachu al conectar psíquico. Dicho esto, ahora pasaremos a mis opiniones. Lo que me gustó. Lo que más me gustó fue el doble cambio de Ash. Aprovechó que podía cambiar para quitar la confusión a su Corfish y rematar a Alakazam, de las mejores jugadas del Mostaza. Y, por último, la remontada de Pikachu al apagar las luces. No lo vi venir y me pareció hasta ilegal. Lo que no me gustó. El enfrentamiento entre Metagross y Tauros. Sin sentido veas por donde lo veas. El combate es bastante regular, pero es bastante disfrutable igualmente. Dicho esto. ¿Qué opinan de esta batalla? ¿Qué otros enfrentamientos quieren ver analizados? Ya estamos cerca de los mil suscriptores. Y les quiero informar que el especial que haré será analizando la batalla entre Ash contra el Chico Samurai. Así que les agradecería si se suscriben. También les quiero decir que el siguiente combate que analizaré será el de Lionel versus Alain por el campeonato mundial Pokémon. Sin nada más que decirles. Los leo en la caja de comentarios.